Noticias Caracol Forten el sillón ¡Cállate! ¡Cállate pendejo! ¡Cállate estúpido! ¡Cállate! ¡Puen la pared! Pon la pared. ¡Voltealo! ¡Voltealo! ¡Quítate estúpido! No muere un balazo. ¡Quítate! ¡Quítate pendejo! ¡Quítate! ¡Una, dos, tres! ¡Bang! ¡Bang! ¡Que viva México! ¡México, vive! ¡Andale! ¡Rebeldes! ¡Escuchen como explotan los niños! ¡Otra vez! ¡Escuchen como explotan los niños! ¡Escuchen como explotar, amigo! ¡Mira eso! ¿Quieres tener que ab extensions? ¡El americano es un ángel! Si yo estuviera tú, yo tenía que tirar esa conciencia ¡No! ¡Escuchen como explotan los niños! ¡Mierda! ¡Ay, Dios mío! ¡F***! ¡Salta María! ¡F***! ¡Mierda! ¡No está mal en paz! ¡Gracias, hermanos! Ahora que la gente finalmente está listo. Hoy vamos a descargar el coronel. Señor, hay presionarios en la caja que se luchan en nuestra parte. ¿Puedes salvarlos? Yo voy a descargar los peces, John. Vámonos a los presionarios. ¡La libertad y la prosperidad están a nuestro alcance! ¡You're all dead, amigos! ¡Ruso! ¡Lleven a los presos! ¡Mátenlos! Señor, ¡let us free! ¡We will help you! ¡Dispara las cerraduras, compadre! ¡Que sueños! ¡Thank you, compadre! ¡I will fight next to you! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aceptamos la barricada! ¡A la gloria, compadre! ¡Párere! ¡Vamos, mis hermanos! ¡Tomamos la mansión de Allende! ¡Gloria, fama y mujeres! ¡Párere! ¡Vamos, mis hermanos! ¡Vamos, mis hermanos! ¡Vamos, mis hermanos! ¡Incidá! ¡Muchas gracias! ¡Párere! ¡Vamos a todos! ¡Tudo! ¡Vamos, John! ¡Vamos a mover adelante! ¡Vamos! ¿Qué estás esperando, hermano? ¡Vamos! ¡Vamos a la máquina, John! ¡Vamos a blast through the door with gunpowder barrows! ¡Wait while we get everything into position! ¡Ahora hermano! ¡Shoot the barrows! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Abra fuego! Adelante a la mansión Adelante a la mansión ¡Suscríbete! Traigan hachas, echen la puerta abajo Preparados, defiende la puerta, no dejen a nadie entrar Me recuerda, esto no es solo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!